¡Papá! ¿Para dónde vamos? Vamos a visitar a Chávez, hija. ¡Eh! Sabes, corazón, los días 5 de cada mes nos sirven a todos los venezolanos para recordar a uno de los más grandes hombres de nuestro país que nos enseñó cómo amar a nuestro padre. ¡Nosotros venimos de lejos! ¡Esta batalla nuestra es larga! ¡Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra! ¡Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar! ¡Los del Caracazo somos nosotros! ¡Los del 4 de febrero, carajo! ¡En nuestras manos no se va a perder la vida de la patria! ¡Yo no les fallaré! ¡Chávez somos millones! ¡Seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela! ¡Tú también eres Chávez! ¡Porque Chávez no soy yo! ¡Chávez es un pueblo invicto, invencible! ¡Pero no te rindas, muchachos! ¡Papá, papá! ¡No te rindas! ¡No, hija! ¡No me voy a rendir! ¡Tengo un compromiso! ¡El mañana me espera! ¡Rumbre la gran batalla y la gran victoria! ¡No! ¡No te rindas! CC por Antarctica Films Argentina